A ver, ayer nos reunieron y tuvimos una reunión en el campo con Clarkson y con el presidente del club, Luis y compañía, y bueno, pues ellos, Lontillén como club, también ha sacado un comunicado que creo que ayer por la tarde se hizo oficial ya en nuestra página web. Y bueno, lo principal es que nosotros, los jugadores, que nos olvidemos de estos temas, que nos centremos sobre todo en el partido de Orihuela, que yo creo que es lo más importante que ahora nosotros tenemos, porque estas cosas creo que no benefician a nada y a nosotros tampoco, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, yo en el otro día pues estaba muy ofendido, muy mal por lo que ese compañero le había comunicado y él decidió hacerlo público y es de respetar, ¿no? Entonces, a nosotros ayer nos pidieron del club que no hiciéramos más declaraciones hacia este tema y bueno, pues yo creo que lo principal es que nos olvidemos, ¿no?, cuanto antes de estas cosas que no son bonitas para el fútbol. No, hombre, a ver, estas cosas son, yo creo que son muy difíciles de manejar, ¿no? Entonces yo creo que por parte de cada jugador pues lo puede ver de una manera, ¿no? Pero en principio nosotros ayer hablamos, la plantilla se reunió ayer, tanto con John Clarkson como con el presidente y lo dejamos, claro, ¿no? Tenemos que centrarnos en lo que nos queda, que tenemos 40 puntos, hay que sacar cuanto antes 7 o 8 puntos y el partido de Orihuela este fin de semana es vital para nosotros, ¿no? Entonces lo mejor es dejar estas cosas apartadas, pasar el tema, no hablar más. Yo ayer te prometí, pues bueno, que daría la cara y bueno, como capitán, pues lo hago, ¿no? No tengo ningún problema en hablar porque, bueno, ya te digo que tampoco es una cosa que sea muy normal entonces pues prefiero dar la cara y no dejar la cosa ahí, pero ya te digo, lo mejor ahora mismo es ya olvidarnos del tema no darle más bombo y centrarnos en lo que nos toca, ¿no? Que son estos partidos que vienen por delante que son importantísimos para poder salvar la categoría Acabo de decir ahora mismo, yo creo que beneficiar no beneficia a nadie, ni a nosotros mismos Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahora, pues está claro que esto está puesto en el disparadero y seguro que cualquier partido se va a mirar con lupa, es decir, somos conscientes todos de que puede pasar tanto el partido de Badalona como yo creo que el partido de Nasti, como partido este mismo de Orihuela, es decir ahora se va a mirar con lupa cada acción, cada jugada y cada partido seguro, eso está más claro que el agua Es que, claro, esta es la situación, ¿no? Que estas cosas prácticamente son imposibles de demostrar, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Hacia qué equipo puede ser? Entonces, está claro que puede ser cualquier persona que coja el teléfono que intente conseguir el teléfono de alguien y llamar y sea cualquier otra persona de otro club que quiera desestabilizar, pues como tú has dicho, al Badalona o al que toque o al Nastic o al Orihuela es decir, estas cosas son muy difíciles de demostrar, entonces saber a ciencias altas si lo que se dice es verdad es imposible, entonces lo mejor es, ya te digo, es pasar página porque no beneficia, yo creo, que a nadie ni a nosotros, ni a los club con los que nos tenemos que enfrentar, ni a nadie, no son situaciones...